El Palacio de la Cultura y la Comunicación, un recinto innovador que ha albergado congresos y convenciones de talla internacional y desea posicionarse como una sede imprescindible para cualquier evento en la Perla Tapatía. A diferencia de otros recintos para expos, congresos o convenciones, Palco cuenta con un diferenciador cultural, lo que lo hace destacarse como un espacio único que ofrece a sus clientes una experiencia totalmente diferente. Con 59.000 metros cuadrados de construcción y una inversión de 550 millones de pesos de la iniciativa privada, Palco fue inaugurado el 9 de febrero de 2016 y ha sido anfitrión de eventos como Maratón de Netflix 2016, Internet Governance Forum, Players Talks 2017, Broadcast México 2017, Hightail 2016 y Emprendimiento Jóvenes 2017, por mencionar algunos. El Palacio de la Cultura y la Comunicación cuenta con tres auditorios, Sala de Música de Cámara con un aforo de 400 personas, Teatro José Pablo Moncayo con capacidad para casi 2.000 personas y el Foro Sidralaga con una capacidad para hasta 5.000 personas. Además de estos auditorios, Palco ofrece a los congresistas un centro de negocios con una capacidad de 350 personas y cuatro salones configurables. Un área de exposiciones con un aforo de 3.000 personas. Palco, a dos años de su apertura, está posicionado como uno de los complejos teatrales más grandes del mundo y se manifiesta como un ícono de la cultura y la comunicación. Por ello es importante hacer hincapié en el diferenciador cultural de Palco, que dentro de sus instalaciones cuenta con el Museo de la Radio y la Televisión, que ofrece un viaje a través de la historia de la radio y la televisión en el mundo. Palco, un sitio de privilegio para grandes eventos, y está listo para recibir espectáculos y congresos de primer mundo. Para el Economista Televisión, Lilia Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!